Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna persona ya me conoce ya? Mi nombre es Jaime Robles. Mira, he recibido muchos comentarios en mi canal de YouTube, también en mi página de Fanpage como Jaime Robles. Me preguntan, ¿cómo puedo hacer para ser conductor de posiente provincial? Hay muchos conductores que están laborando, me cuentan ellos en transporte público, en corredores, tanto en Jalle Prado, de repente para el norte, para la Panamericana Norte. Me dicen, Jaime, quiero que me capacites para poder operar buses interprovinciales. Bueno, a cada uno de ellos, obviamente, le doy su respuesta, pero este video justamente estoy haciendo para las personas que están interesadas en formar parte, hacer conductores de buses interprovinciales, como sabemos, para ser conductor de bus interprovincial hay que seguir una secuencia, hay que seguir pasos, hay que avanzar. Peldaños, como dije simplemente, como dije siempre en mis videos anteriores que subo en las redes sociales, lo primero que tienes que hacer es buscar la oportunidad de otras personas que te comenten que hay un puesto de trabajo de repente en una empresa de servicio de transporte privado o de repente transporte personal o transporte de mina. Si hay esa oportunidad, obviamente tienes que ir por ella. Es de esa manera que vas a seguir avanzando. Entonces, yo, Jaime Robles, si tienes esa oportunidad de poder laborar o te han dicho, ya te han avisado para postular a dicha empresa, ese es mi trabajo. Yo te voy a capacitar. Vamos a hacer una capacitación contigo, una capacitación eficaz donde te vas a llevar todo el conocimiento para que cuando te pregunten, José, ¿has operado un Volvo, caja y chip o un Scania Opticruz? Le digas sí. Sabemos y muchas veces digo de que si eres conductor de bus interprovincial, perdón, si eres conductor de transporte público, si eres conductor de un corredor, tú ya eres profesional, ya. Lo único que tienes que hacer es adaptarte al tipo de operación o de otra caja. Cambiar, ¿no? Imaginar que vas a hacer la operación en una caja automatizada, ya sea Opticruz o sea el Volvo iShip, reemplazar la palanca convencional por una automatizada. Porque obviamente vas a estar sentado siempre en el piloto. Entonces, en vez de hacer los cambios, vamos a hacer con la palanca multifuncional del Opticruz. Es por eso que yo estoy capacitando a los conductores que ya han tomado la decisión, que ya han pensado seguir avanzando los peldaños. Recuerda, recuerda que si sigues en esa empresa, estás rodeado de muchas personas, muchos amigos, muchos compañeros, te vas a quedar ahí. Va a pasar los años y cuando sea demasiado tarde, vas a querer avanzar, vas a querer subir a ser conductor de buciciente provincial. Muchas personas me llaman que ya tienen 55, 58, 60 años y quieren ser conductor de buciciente provincial, pero no han avanzado. Han estado en transporte público, han estado en corredores. Es por eso que anticipadamente ya tenemos que prepararnos. Por eso que yo, Jaime Robles, te voy a capacitar cómo se hace la operación en un buscania. Acá tengo la palanca original. Esta es la palanca multifuncional del Opticruz para mostrarte cómo se hace la operación de dicho vehículo. Acá está todo. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo principal para poder hacer la operación en un bus o un camión automatizado con una caja mecánica. El resto es igual. El timón es igual. El asiento es igual. Solo tenemos que capacitarnos en este tipo de caja. En una caja mecánica automatizada con una palanca multifuncional del Opticruz. Así que los invito a cada uno de ustedes que van a ver este video y también que lo compartan porque hay muchas personas que quieren escuchar esto. Hay muchas personas que están interesadas en capacitarse, en seguir avanzando. Ya no quieren estar en transporte público. Ya no quieren estar en corredores. Pero no toman una decisión de decir quiero salir ya. Quiero avanzar. Quiero ser conductor de buen interprovincial. La decisión, compañero, amigo conductor, está en ti. Nadie lo va a hacer si no eres tú. Tú eres la única persona que va a decidir seguir avanzando. Si no, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. Yo te estoy brindando. Te estoy... Justamente estoy haciendo este video para hacerte saber que podemos aprender. Tú aprendes. Yo aprendo y todos aprendemos. Yo tengo el conocimiento de cómo hacer la operación de esta caja, de esta caja mecánica automatizada por el tiempo, por el transcurso que yo he trabajado en diferentes empresas. Entonces, te voy a pasar mi conocimiento. Así que contáctame. Sae mi número. Mi número está en las redes sociales. Está en mi canal de YouTube. Está en mi página de Fanpage. Está en el Facebook. Y también más lo voy a decir. ¿Ok? Déjame el mensaje en mi WhatsApp. Si me llamas, a veces no te voy a contestar porque estoy en capacitación. ¿Ok? Déjame el mensaje en mi WhatsApp al 9822 97782 y yo voy a leer el mensaje y te voy a contestar y te voy a devolver la llamada. ¿Ok, amigo? Entonces, estamos en contacto. Contáctame ya. Contáctame. ¿Sabes? Mi nombre está en las redes sociales. Me conocen muchas personas. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también quiero aprovechar y enviar saludos para todos mis seguidores que me siguen en las redes sociales. Estamos en contacto. Tu amigo Jaime Robles siempre está atento a las llamadas. Siempre estamos haciendo capacitaciones no solamente de Volvo ni de Scania, sino también de Mercedes y muchos más. ¿Ok? Saludos, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Estamos en contacto. Estamos en las redes sociales. ¿Ok? Nos vemos. Chao.